Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, estaba pensando, estaba viendo esta noticia, soy Pinceladas, un saludo a todos, estaba viendo esta noticia, ya hice un vídeo en el canal, ya lo subí, ya ustedes quizás lo han visto, si no lo has visto, te lo dejo en el comentario fijado, y alguien me envió, por cierto, alguien me envió en Instagram un mensaje, le voy a decir quién fue, y me di cuenta que tengo un poco de un mensaje ahí, que no he respondido de solicitudes, es decir, el amigo que se llama Maur PZ, me dijo que estaba pasando esto, yo me metí a ver, fíjense, ayer les dije lo de los titanes, etc, etc, y fíjense esta vaina, a mí me encanta el diseño, una cosa es que me encanta el diseño, y otra cosa es la noticia que les voy a dar, me encanta el diseño, de verdad que esta parte se parece a una Natasha, la cabina aquí, y a un Gryffin también se me parece, me encanta, me encanta este diseño, de verdad que es como volver a lo básico del juego, eso me da como nostalgia, pero al fin ya comenzamos con lo chetao, con lo peito, no sé de qué va esto gente, pero bueno, aquí dice que va a tener una granada de pulso electromagnético, ¿qué piensas tú de esto? Deja en los comentarios, va a ser como un Tifo gigante, por lo que veo, o sea, el Tifo no sirve, esa habilidad no sirve mucho, y esto va a ser como tamaño gigante, acá podemos ver, supongo yo, que en este espacio, es que salen esas armas, va a tener, al parecer, va a tener dos alfa y una beta de anclajes, y lo que me llamó la atención, no sé si vuela, pero se parece como si volara, se parece como si volara, ¿sí o no? Déjame en los comentarios eso, acá tengo otra versión que me compartieron, esto si está feo, no sé, no me gustó, no sé si, no sé cómo pasó de esto a esto, pero tiene pinta que se va a ver así y no así, bueno, la cuestión es esta gente, ¿sí? Vamos a ver de qué va ese Titán, si me equivoco en algo, lo estoy traduciendo así para que ustedes vean, los que tengan la amabilidad de decirme, te equivocaste, súper bien, ¿sí? Y los que se vuelven locos, bueno, aquí dice que el ingeniero principal de Space Stage, autor de la, ah, bueno, fíjate, es el autor de la Natasha y el BTS hizo este Titán nuevo, Muromets, vamos a ver lo que nos interesa, ¿sí? Va a desatar una lluvia de misiles, yo les había dicho que tenía un arma incorporada y va a poder desactivar las habilidades de los robots con su arma electromagnética, algo que cabe destacar es que robots, los titanes también son robots, ten eso en mente, ¿sí? robots de clase titán, ojo con eso, la durabilidad no está tan alta y la velocidad tampoco, ahí vamos bien, ok, la habilidad esta que se llama Hard Drain, eh, Rain, ¿sí? Dice que el Titán despega y activa sus lanzadores de cohetes y su sistema de sigilo, jajaja, su sistema de sigilo, un Titán con sigilo, y se vienen cosas más locas, gente, anoten eso allí, se vienen cosas más locas, ok, los lanzacohetes disparan automáticamente al enemigo, vamos a ver el alcance, el alcance es de 600 metros, oh my god, o sea, te pueden campear con ese Titán hermoso y te desactivan hasta la cédula, el DNI, como se llama en tu país, uy, no, bueno, 8 segundos y la recarga de 20, bueno, el pulso electromagnético que va a lanzar, eh, dice que se aplica, va a tener un radio típico, o sea, un círculo para que los que estén allí sean afectados y bloquea la activación de una habilidad enemiga y un módulo activo, me parece que es igual que el Tiffon, y el, la recarga también es de 600 metros, jajaja, bueno, todo esto puede cambiar, si, las cosas como son, todo esto puede cambiar, gente, me parece algo, algo loco, no sé, no sé, me parece algo loco, pero bueno, eh, bueno, ya ustedes pueden echarle un ojo allí, vámonos con lo otro, fíjense, lo otro es esto, y el bendito balance o nerfeo, que seguro que estás aquí por el balance o nerfeo, ok, vamos a ver esto antes de hablar del balance, estas son las armas nuevas, van a lanzar misiles y va a estar bastante interesante, vamos a ver las catásticas que nos interesan, si, una es Kisten y la otra Bulava, y va a ser anclaje beta y esta va a ser anclaje alfa, dice que van a, van a disparar dos veces, dos veces seguidas, y en un disparo lanzan varios cohetes, esta Kisten tiene capacidad de 18, pero en cada disparo lanzan 9 cohetes, por lo que entiendo, el tiempo de recarga son 10 segundos, y el daño es este, el alcance de 500 metros, bueno, tampoco suena tanto, pero no sé si este daño es por misil, si es por misil, DPS debe ser daño por segundo, ahora no sé si esto sea el daño, ahí si no sé, no, no les digo si esto va a ser el daño de cada misil, o de los 18 misiles, no sé, no sé, todo esto puede cambiar de todas formas, 500 metros, el de abajo tiene 24 cohetes, que sería la alfa, la más fuerte, y va a lanzar 12 en cada disparo, y este va a ser el daño, también va a tener daño de, 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 por salpicadura, bueno, estas armas no suenan tan, 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 hay que probarlas, yo lo que digo es que el Arthur va a estar jodido, si esto queda chetado, déjame tu opinión del Arthur, y vámonos a lo que nos interesa, esto es lo que nos interesa gente, de verdad que no he visto los cambios, me imagino que no está el charanga, su posición, pero, déjame tu opinión, en este video si puedes decir, ojo, nada que incite al odio, ni a la violencia, ojo con eso, porque andan baneando YouTube sin miedo, y bueno, vamos a ver este balance, 15, el Arturo, va a tener, escudo HP, más bueno, va a tener 20% más de durabilidad en el escudo, super bien, y aquí abajo dice, que va a tener, 20% menos de vida, no puede ser, si, titán HP si, no puede ser, porque ya de por sí, cuando se te acercan los enemigos, tienes que abrir el escudo, para poder disparar, y te matan muy fácil, y yo lo tengo a nivel 150, no me quiero imaginar los que estén a nivel bajo, no me jodas, ajá, y va a tener un costo menos de 50 PT, sea que se lo devuelven a uno, es decir, tengo mi Arturo y me van a devolver esos 50 PT, dale like, si te gusta esa idea, que no, no pienso que lo vayan a aplicar, pero bueno, el Ao Min, no, no puede ser 10% menos de vida al Ao Min, si el Ao Min es muy fácil de matar con los, con los benditos Hawk, no me jodas, ya con esto, no me jodas, la duración de la curación va a tener 2 segundos más, y el poder de esa habilidad va a tener 10% más, pero no, no me jodas, 10% de vida es bastante, es bastante, es bastante, claro, si lo tienes maximizados, quizás sea 40 mil, 40 por ahí, pero es bastante, es bastante, y también va a costar 200 PT menos, el Arturo 50 y el Ao Min 200 PT, sea que eso lo devuelven, no dudo, el Nodens, velocidad, lo que me gustaba del Nodens, nerfeado, velocidad 15% menos, puntos de defensa del Nodens, 37% menos, ¿cuántos puntos se dan eso de 37? No tengo idea, y aumento de los puntos de defensa por las conexiones, cuando hace la sanación, 20% más por cada punto, ¿sí? Por cada conexión, sería como 60% más cuando estás conectado a todo el mundo, interesante eso, alguien que sepa de matemáticas, dígame si esto es un nerfeo brutal, o más bien está como que interesante, yo no sé mucho de matemáticas, así que no les puedo dar mi opinión del Nodens, pero no me gustó, no me gustó, ok, la Gendarme, bueno, aquí también tiene el alcance, aumenta, y la Gendarme, que es un arma, va a tener 10% menos de daño, y la Krait, que es esa arma, que de verdad que no sirve para nada, va a tener 10% más de puntos, eso es el efecto DOT, porque ya tiene un efecto corrosivo, ok, el Plated Armor Kit, vamos a que ustedes lo vean aquí, este que está acá, va a tener 7% menos de durabilidad, y el Antimatter Reactor 7% menos de daño, no, pero ¿por qué hacen estas cosas? eso es como para que la gente se vea obligada, no, esto es algo, fíjense, esto es algo, esto es así gente, el Chaganga salió, y vale, vale nada, o sea, es bueno, o sea, es bueno, pero vale nada, o sea, yo lo mato fácil, yo me lo pongo porque me gusta y lo tengo, pero yo lo mato fácil con un Hawk, con un Hawk lo mato fácil, el Aumin, no le dio necesidad a ningún nerfeo, porque es muy fácil matarlo, ok, el Nodens es lo mismo, es muy fácil matarlo con un Hawk, y cuando te atacan 2 o 3 Hawk, te matan muy fácil, ahora prácticamente, un Fenrir, con microchip de defensa, va a tener más puntos de defensa que un Titán, algo loco, algo loco, y el bendito Arthur, a pesar que tenga el escudo más fuerte, que es bastante, porque tiene bastante durabilidad, igual, yo lo mato también muy fácil, entonces, no me gustó nada de esto, déjame tu opinión de todo esto que viene, lo único que me gustó y me quedo es con este diseño, hermoso diseño, pero algo me dice que va a quedar así, bueno gente, me despido, de verdad que la sigas pasando muy bien, no se te olvide, dale like y suscríbete al canal, bye bye.